¡Eh, don Mauro, en aquel balcón! ¡Oh, debe ser el de su prima! ¡Me puedo saltar! ¡Que Ambrosio nos viera de esta pinza! ¡Contente, hermana! ¡Qué alegría, doña Ambrosia! ¡Ya ve que por fin me hemos venido! ¡Don Mauro, no es un espectáculo! ¡Qué delirio si mi esposo viviese! No decía eso, pero no se entuchasmó como el francés. ¡Me he gastado un tiberar en flores! ¡Media docena de ramos! ¡Para qué tantos, doña Ambrosia! ¡Para qué voy a ser! ¡Para por reales en el que está con el pase! ¡Mira que te lo dije, mi apeladito, restituta! ¡Teníamos que haber estirado el balcón! ¡No! 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 ¡Esa paz vencer! ¡Paso a los francés! ¡Ya que vienen! ¡A recibirlos del terreno! ¡A rendir pretextías sobre España! ¡A eso ya sabemos todos! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Estamos solos! ¡Si no, mi tío Celestino! ¡Y si que vengo a con él! ¡Yo te llevaré con él! ¡Tú, Gabriel! ¡Somos libres! ¡Mis tíos! ¡Se nos ha llevado la corriente! ¡No para ganarnos el ventrano! ¡Que nos busquen! ¡Cuando vuelvan ya no estaremos aquí!